Y la verdad que yo contenta, todos los meses me gusta recibir un nuevo negocio y hacer una nueva idea y todos los meses cambiamos así de idea y de negocios, de modelos, de todo. ¿La cita es esta semana? Jueves 13 a partir de las 9 de la noche y por supuesto con anterioridad reservar todas las tarjetas, siempre se llena así que lo antes posible, así ya las acomodamos a las mesas, a los grupos de mujeres que la vienen a pasar lindo. Mujeres y hombres, la verdad que está muy bueno, está para pasar una noche distinta, es lindo. ¿Hay hombres que acompañan? A veces vienen, sí, sí, hay parejas, a veces vienen, así que se animan a aguantar un poco el ruido a las mujeres que hablamos fuertes. ¿Hay menú especial para el jueves? Sí, esta vez vamos a hacer crepes de verdura y queso de entrada, después el plato principal es muslo relleno con papas rústicas y verduras salteadas y innovamos una copa helada de la heladería que es nuestra y con una bochita de helado que entonces quede algo más rico y más completito. ¿Dónde se pueden reservar las tarjetas o a qué teléfono hay que llamar? Bueno, el teléfono de nosotros doy, sino el de la piazza que es 155-12-702, es el de la piazza en horario de comercio. Siempre la piazza le trata de buscar las vueltas, las alternativas para que en épocas de dificultades económicas haya alguna propuesta, que interese a la gente, que los precios sean lo más accesibles posible, que la señora siga teniendo o el caballero esa salidita. Sí, sí, se viene en el invierno y siempre a la gente le cuesta salir, pero siempre buscamos ideas para que las mujeres salgan, que tengan motivo para reunirse y para poder salir. Y bueno, el fin de semana acá lo dejo a mis socios que tenemos una nueva idea. Dentro de esa idea de la parrillada, vuelve a la piazza, Rubén, ¿cómo te va? Hola Freddy, ¿cómo estás? Y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un rubro que conoces, al dedillo. Exacto, en su momento fue parrilla Don Pecci, hoy lo trasladamos a la piazza Café. Viernes y sábado vamos a hacer parrillas completas, al estilo que ya lo tenemos acostumbrado, pero trasladado en un tesoro de comercio que comparto con mi cuñada y la chata, y el Marcelo. Parrilla completa, lo vamos a hacer viernes y sábado, únicamente con reserva. En este caso cambiaría con respecto a mi rubro anterior, digamos, porque lo vamos a hacer únicamente con reserva, porque esto es mucho más chico y no tenemos tanta capacidad para venderle a todo el mundo a parrilla. Así que tenemos un cupo de 30, 32 parrillas por viernes y por sábado, completa como era... Churas, carne vacuna, carne... Chorizo, morcilla, achura, digamos, tripa, chichulín, riñón, carne de vaca, costilla de vaca, o ternera, porque si no es tan dura. O sea, ya probamos incluso sin hacer mucha publicidad el fin de semana pasado, el sábado, y anduvo muy bien, la gente recordó momentos vividos en la parrilla anterior, así que creemos que va a andar muy bien y una muy buena idea para subsanar este bajón de consumo que hay, y bueno, queremos incrementar la facturación, obviamente. A todo esto, los platos tradicionales que uno ve en la carta continúan. Sí, sí, por supuesto, continúan los menús, la sugerencia y toda la carta que siempre tuvo la piazza. ¿Dónde se pueden hacer las reservas de parrilla ya para el sábado o el viernes? Igual como en el desfile, a cualquiera de nuestros dos teléfonos o al teléfono de la piazza en horario comercial, que es al 155-12-702.